universales o alicate de electricista hay distintos modelos de distintas marcas básicamente todas cumplen la misma función agarrar algo apretarlo cortarlo prensar lo va a depender el tipo de trabajo que hacemos pero generalmente al ser universales sirven para muchas cosas es algo indispensable que tiene que haber sí o sí en una casa en una caja de herramientas siempre es útil una pinza ahora bueno va a depender del trabajo que vamos a hacer o para qué la queremos si vamos a trabajar con tensión o somos electricistas o no vamos a usar este tipo de pinza terminaremos utilizando una pinza con una aislación adecuada de 1000 volt por ejemplo ahora si somos herreros o mecánicos bueno probablemente utilicemos este tipo de pinzas con una aislación normal y nos va a cumplir la función para la que fue concebida esta pinza o ésta o este tipo de herramienta todas cortan todas aprietan todas agarran algunas cortan más otras cortan menos va a depender mucho de la marca de la calidad de la herramienta y demás ahora vamos a probar de cortar unos cablecitos de 4 milímetros con los distintos modelos y vamos a ver que con determinado tipo de modelo de herramienta resulta mucho más fácil bueno acá lo que vamos a hacer es utilizar esta pinza una pieza de 180 milímetros marca ega master para cortar un cable tipo taller de uno y medio lo corta sin ningún problema este es monviso industria argentina no se consigue más es una excelente herramienta lo corta sin problema paco línea vieja lo corta sin problema nipex alta palanca de 180 milímetros lo corta sin problema pero yo años 70 80 lo corta sin problema pero ya esta es de 200 milímetros con lo cual el brazo de palanca que tiene es mucho más grande y tenemos que hacer menos fuerza es una stanley vieja también lo corta sin problema también es de 200 milímetros esta es una klein americana de 240 de alta palanca esto no no hacen ni fuerza esta también está en la misma marca pero aislada para mil voltios nada o sea es como cerrar la mano y nada más este es una nipex la 0902 240 creo que es también de alta palanca y también no no hacen fuerza pero bueno eso se debe a que son de alta palanca que quiere decir que el centro de movimiento de la herramienta está pegado al filo está muy cerca del filo cosa que la distancia que tienen las pinzas estándares no no es la misma entonces al tener al estar más cerca es como que haces menos fuerza para cortar si ahora vamos a hacer el mismo procedimiento del corte pero con un cable unipolar de dos milímetros y medio corta 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 básicamente todas cortas mientras el filo esté bien y la en la pinza no sea muy barreta la marca no hay problema ahora que piensa me compro de que marca compro y bueno eso va a depender de de para lo que la voy a usar para que la quiero si es para estar en para hacer trabajos generales de mantenimiento en una casa y básicamente con una pinza normal ya está esto ya como que te cuesta un poquitito sí porque estamos hablando que es un cable de 4 milímetros lo recomendable para mí hoy acá en argentina si uno quiere comprar una pinza es comprar la marca irimo es algo económico no es caro y cumple la función que tiene que cumplir cortar agarrar y doblar suficiente hay otras más caras como son estos modelos son son hermosos no hacen ni fuerza pero bueno estamos hablando que valen 10 veces más pero bueno depende nuevamente para lo para que lo quiere uno si uno es electricista y probablemente le convenga este tipo de pinza una nipex o algo por el estilo están todo el día haciendo este movimiento y bueno para no digamos lastimarnos o cansarnos es recomendable tener una herramienta adecuada para ese trabajo y si nos gustan las marcas porque nos gustan y bueno esa es la adicción que tenemos lo que nos gustan las herramientas queremos tener no una de cada una sino 800 pero bueno las herramientas se pueden ir comprando de a poco y a medida que uno va necesitando algo lo va comprando y lo va adquiriendo pero siempre traten de comprar herramientas de buena calidad porque digo de buena calidad porque hay yo tengo herramientas que tienen más de 20 años y la verdad que siguen funcionando si uno no le va a dar un uso intenso bueno está bien comprar cualquier marca pero generalmente cuando uno tiene que realizar un trabajo quiere hacer todo en un fin de semana quiere hacer todo en un día y terminas destrozando la herramienta o te terminan saliendo mal las cosas porque no tiene la herramienta adecuada esta tiene la opción está para crimpar está muy buena multipropósito si no quiere poner un terminal o algo lo puede poner con con este aditamento ahí se ve bien si no también se puede hacer con esta parte pero no es lo recomendable porque cada terminal el fabricante recomienda algún tipo de herramienta para para prensarlo no un tipo de mordaza pero bueno ahora vamos a cortar unos clavitos que en realidad no es para eso la herramienta pero bueno vamos a hacer la prueba y vamos a cortar con esta herramienta con esta pinza universal de 180 lo corta pero fíjese la diferencia que hay en el corte con esta alta palanca o sea no tengo que hacer fuerza y si me voy a una de 200 mucho menos fuerza ahora esta de alta palanca esto es lo mismo que nada no hace fuerza cerraste la pinza y se cortó es fabuloso pero bueno ahora de vuelta si uno va a estar todo el día trabajando con una herramienta y es tu herramienta de trabajo y estás todo el día todo el día todo el día trabajando con esto cortando cables prensando doblando apretando te conviene comprar una herramienta que sea ergonómica que calce bien en la mano que no se deslice que los mangos sean firmes que los fi que tenga filo que cierre bien la pinza o sea que cumpla con determinadas características no que tenga un buen una buena terminación que no sea esas pinzas que se oxidan se arruinan al toque y siempre hacerle el mantenimiento adecuado las herramientas no no digo cada vez que uno la usa pero mantenerla lubricada y que tengan una buena parece parece mentira pero este va y ven así de la herramienta te facilita muchísimo el agarre para poder trabajar algunas esta por ejemplo como que le cuesta un poquito no ves como que se traba queda hasta ahí las otras no está bien tienen un montón de uso estas pero esta no tiene mucho uso y sin embargo tiene bastante de suavecita si no bueno hay que mantenerla siempre lubricadas aceitadas para que no se arruinen para que no se genere óxido y a la hora de ir a usar una herramienta encontrarla en las condiciones adecuadas no no espero le haya servido